¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué ha llegado aquí? Esta historia se le ocurre a Paul Laberti, que es el guionista de la película, que ve hace tiempo, hace ya años, una noticia, una contra de un periódico en la que hablan de uno de estos olivos milenarios, de tronco espectacular, que arrancaban de su lugar para llevarlo a algún lugar del norte de Europa porque alguien lo había comprado. Entonces a Paul le llama muchísimo la atención que a una cosa tan antigua, que lleva dos mil años en ese lugar, que lleva dando aceite y salud y todo tipo de cosas a la comunidad, y que la comunidad cuidándolo a él distintas generaciones, de repente hay alguien con dinero que se puede permitir el capricho de ponérselo en su jardín, porque le gusta o en su compañía. Y esto a Paul le dejó como alucinado. Además le sintió como que esto no está bien. Y entonces luego fuimos a verles, fuimos a ver estos olivos en la zona de Castellón, estuvimos hablando con la gente que los cultiva, con gente que ha conseguido que haya una ley en Valencia que los protege, como patrimonio natural, patrimonio arbóreo, y de ahí empezó a hilar una historia alrededor de uno de estos olivos y en el seno de una familia que se vende uno de esos olivos contra la voluntad del abuelo, que es el que lo cuida. Y un poco qué consecuencias tiene eso en la familia y la historia de Alma, que es la nieta que recoge el testigo de aquello que hizo la familia y lo intenta arreglar, intenta traerlo de vuelta, con todo lo absurdo que eso es. Hay mucho de Popeye y mucho de Roadtrip y también una historia muy humana. ¿Cuál era el equilibrio que querías conseguir? Yo no creo que sea una road movie, porque las road movies normalmente arrancan en el minuto 10, o sea, ya está, la película es un viaje, y esta es una película que contiene un viaje, pero no es en sí misma un viaje. Lo que sí que es un viaje interior de Alma, de la protagonista. O sea, Alma es una chavala que interpreta maravillosamente a Ana Castillo, que está un poco en guerra con el mundo, está en guerra con su familia para empezar, por lo que han hecho, está en guerra un poco con todo, porque ha heredado también un paisaje bastante poco estimulante de trabajo y demás, y está en guerra consigo misma. Y bueno, yo creo que más que nada la historia, a través del olivo y a través del viaje, de la búsqueda de este olivo, está hablando de Alma y de su viaje personal. Y lo que pasa es que eso te permite hablar de muchas más cosas. O sea, es una historia aparentemente sencilla, pero que al final toca muchas cosas. Pero vamos, es la historia de Alma y nos lleva a Alma, y es su viaje que gracias a que se mueve, mueve cosas a su alrededor. De alguna manera, entre todas las cosas que puede simbolizar el olivo, también representa como la renuncia a la identidad, de alguna manera. No sé qué elementos crees que o sentimientos despiertan el olivo. Bueno, el olivo, yo creo que pone en valor el paisaje, pone en valor la tierra, la tradición de una zona mediterránea a la cual pertenecemos con otros muchos países. O sea, el olivo es un árbol, sí, es que es un árbol muy simbólico y muy real, porque da aceite de oliva, es decir, no puede ser más real, pero al mismo tiempo es muy simbólico, es muy simbólico de una forma de vida. Entonces, sí, o sea, el despreciar eso, lo que pasa es que Paul en su historia no quiere demonizar a los que lo venden, porque cada uno también vende las cosas y hace las cosas en su momento por sus motivos, y no se trata de demonizar al que lo ha hecho, sino es más bien evidenciar el daño que eso al final te puede hacer. O sea, si tú dañas tu paisaje, al final te estás haciendo daño a ti, porque tú eres parte del paisaje y ese paisaje está contigo. Entonces, si tú lo alteras, si tú lo espolias, si tú lo machacas, pues te estás haciendo daño. Entonces, el mensaje ecológico también hay como una fantasía, de alguna manera, digamos que el bien prevalece sobre la destrucción y la depredación del hombre. Bueno, yo no sé dónde te lo sacas, porque si te vas un paseo por la costa, no es muy así. No, yo lo que creo es que, lo que creo que la película sí que contiene es un poco un canto al inconformismo. O sea, esta chica dice, no me voy a quedar sentada viendo como mi abuelo se va muriendo de pena, ella piensa que si recupera el olivo, recupera a su abuelo y lo intenta. O sea, hay una especie de canto al intentar. Y además ella no es tonta y lo dice, si ya sé que es una idiotez, si ya sé que esto ir sin plan a buscar este olivo es absurdo, pero es que no me puedo quedar parada. Entonces, sí que hay un canto al no quedarse parado, al decir, oye, si las cosas pueden estar mejor, vale que sea muy difícil, pero vamos a intentarlo. Porque si no intentamos nada, nada cambia. Eso sí es un mensaje que puede ir un poquito más lejos. Es un mensaje que va más lejos y sobre todo, no sé, en cuanto a confiar en la juventud, ¿no? Y a las personas, los jóvenes que llegan y que pueden tener en sus manos ese cambio. Sí, pero a mí también me gusta mucho que con pocos visos de que aquello sea muy lógico, le acompañan dos personas, una de cuarenta y tantos años que es Javier Gutiérrez, que es verdad que le ha engañado alma, es verdad que le ha contado una cosa que no es cierta, pero él también está dispuesto a la aventura. Él también se sube en el camión y dice, venga. Y Rafa, que interpreta a Pepa Ambros, que lo hace también seguramente porque está enamorado, pero también hay algo, o sea, cuando hay algo, yo creo que en este momento que tenemos de que está todo tan mal, de que no sé qué, no sé cuántos, yo creo que cuando de repente alguien hace algo, yo estoy segura de que de repente hay como más que salen al camino, ¿entiendes? Yo creo que a lo mejor van engañados Alcachofa y Rafa, pero les gusta. De repente, en vez de estar en casa diciendo, me cago en la mar, me subo en un camión e intento algo, me voy, ¿sabes? O sea, que creo que a eso nos podríamos animar muchos, no solamente la gente joven. Para terminar, bueno, han pasado cinco años desde que estrenaste la última película, obviamente las cosas en el cine van lentas. Entre medias he hecho un documental que estrené en cines hace dos años, en Tierra extraña, sí. No sé si, bueno, con los nuevos cambios de la ley, etcétera, de los modelos de financiación, si tienes esperanza en que películas medianas, como estas quizás puedan sobrevivir, ¿no? Que hay gente que hay cineastas que ha dicho que no. No conozco muy bien la ley, me gustaría conocerla mejor. Lo que he escuchado es que no es una ley que vaya a favorecer especialmente películas como esta, porque va a hacer mucho hincapié en la comercialidad, en el hecho de que hay una televisión fuerte, fuerte, es decir, privada, respaldando. Van a mirar mucho el currículum de la productora. O sea, me da la sensación de que están buscando películas más de género y más a priori comerciales, entre comillas. Y luego hay un tipo de película intermedia, que muchísimas veces son muy comerciales también, como, no sé, el olivo como irá, pero vamos, otras películas que he hecho han hecho taquilla, o sea, no son películas en absoluto, no comerciales. Pero que entran dentro de temáticas más realistas, temáticas más que tienen que ver con lo que pasa, que de repente se pueden quedar en tierra de nadie, porque esta ley, a priori, por lo que se va a favorecer o las películas de nuevo realizador, o que sean ya de entrada difíciles de comercializar, o las películas muy comerciales. Pero hay todo un grueso, que yo creo que hay un enorme público que quiere ver ese tipo de cine, de personajes, de historias de la vida, que no lo sé si es la mejor ley. No lo sé, te digo que no lo conozco, pero por lo que oigo y por lo que me han dicho compañeros, no lo parece.